Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacen clic en el enlace que están viendo, esperar unos segundos Y luego en el enlace que les aparece aquí, llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Hola que tal amigos, como están? Bittercitos y Bittercracks ¿Qué tal? ¿Cómo me les va el día de hoy? Yo por acá todo bien, todo fresco, todo bonito Con el pasar de los años y de tantos eventos dentro de Free Fire, la comunidad aprendió y encontró muchas maneras de burlarse del juego Y por supuesto sacarle provecho a su favor de los errores que tiene el juego Tales como mejorar las armas evolutivas con cuentas nuevas y así no gastar mucho dinero E incluso en clasificatoria para los gran maestros, el daño de barril Que cuando te tumbas a tus propios compañeros con barril, te cuenta como daño de batalla Y eso te hace sumar 10 puntos a la partida y no perder tantos en caso de que pierdas Y bueno, otras cosas más que ya nombré en el video anterior a este Pero la verdad es que cada vez la comunidad de Free Fire encuentra la forma de burlarse del juego Y como ya dije, obtener cosas a su favor y sacarle mucho beneficio Y es por eso que para el video del día de hoy, les traigo la segunda parte de un top De 5 veces que la comunidad engañó a Garena Sin duda alguna, eso es pasarse de lanza, la comunidad es bastante inteligente y siempre busca la forma de ganar Aunque Garena no nos ayude tanto Así que bueno mi gente, una vez dicho todo eso Por mi parte, no se diga más Y vamos con la intro Ok, esta vez deseo comenzar el video con algo reciente que me pareció bastante exagerado Y que por supuesto la comunidad le sacó mucho, pero mucho provecho cuando pasó Y estoy hablando del bug de los tokens de Free Fire infinitos, o sea los tokens rojos Y todo esto debido a que estos tokens tienen un uso muy bueno dentro del juego Ya sea para cambiarlos por ropa nueva o para tener tickets de las Rook Royale La gente sin duda alguna aprovechó mucho en hacer este bug Resulta que para el evento de Hayato Renacido La comunidad encontró un error dentro del juego Donde podías recibir muchos paquetes de Hayato y hasta de Kelly Renacidos ambos, ¿no? Y con eso podías cambiar por tokens rojos de Free Fire Era algo tan fácil de hacer que todo el mundo lo empezó a hacer O sea todo el mundo lo estaba haciendo Solo tenías que completar las misiones del personaje, renacerlo No abrir el paquete, cerrarlo Y otra vez renacerlo Y así sucesivamente hasta que te canses de aplastar y aplastar y aplastar tanto la pantalla Una vez que lograbas tener muchos paquetes de los personajes Podías abrirlos y recibir 30 tokens por cada paquete repetido que tenías Ya que cuando tienes un paquete repetido y lo abres te dan 30 tokens automáticamente Ahora imagínate si tan solo tú tenías 100 paquetes de Hayato Renacido Automáticamente te daban casi 3000 tokens rojos solamente por hacer ese bug Imagínate la cantidad de tokens rojos que la gente se ganó haciendo esto Pero eso sí, muy cansado y muy aburrido de hacer también La verdad me dejó pensando tanto Cómo la comunidad puede encontrar este tipo de errores y sacarles el máximo provecho que se pueda Este error por parte de Garena se dio a conocer tanto Que tiempo después anunciaron en sus redes sociales oficiales que iban a sacar temporalmente los tokens rojos de Free Fire Debido a este gran bug que habían encontrado Sin duda alguna algo bastante inteligente por parte de la comunidad encontrar este error Y bueno de Garena también algo bastante inteligente al evitar que lo sigan haciendo Y es que no entiendo cómo la gente puede encontrar este tipo de errores dentro del juego De verdad que no sé Me los imagino ahí en la computadora todo el día tratando de buscar qué hacer para que Garena se equivoque Para entrar en este puesto vayamos al gran evento llamado Continental Sirius El cual muchos conocemos y que por supuesto a muchos les encantó Y no precisamente por el evento en general y los equipos que participaban no Sino que les encantó por los premios que Garena nos daba Las recompensas Si nos ponemos a recordar las recompensas que hubieron en la Continental Sirius Automáticamente todos recordaremos las hermosas y famosas salas que nos dieron Las cuales fueron simplemente 10 al llegar a la meta de un millón de espectadores en vivo Aparte nos dieron un emote todo bonito y otras cosas más Las cuales no importaron tanto como importaba tener las salas El motivo por el cual este evento forma parte de este video Es por el hecho de que cada jugador aprovechó las 10 salas que Garena regalaba Para crearse otra cuenta más Y así recibir en vez de 10 salas, 20 salas Una de las formas más inteligentes de aprovechar el juego y engañarlo de tal forma En la que podías obtener muchas salas más creándote muchas cuentas más Muy bien por parte de la comunidad bastante inteligente Me pareció bastante gracioso porque una gran cantidad de jugadores Se creó muchas cuentas nuevas para tener salas extras O sea, muchas salas más Tanto así que llegaron a comentarme mis propios suscriptores Que se creaban de 10 a 20 cuentas con tal de tener salas extras en el juego Aunque no jugaban en las otras cuentas simplemente tenían salas ahí Algo que después de todo es bastante tedioso y cansado hacer Pero a su vez es bastante inteligente Ya que el crear cuentas no es motivo de suspensión ni de baneo por parte de Garena Así que muy bien pensado por parte de la comunidad crearse cuentas extras para poder tener muchas salas más Imagínate, con 10 cuentas que te creabas tenías aproximadamente 100 salas Imagínate solamente eso Así que me gustaría que me dejen en los comentarios Cuántos aquí que están viendo este video se crearon más de 10 cuentas Para poder tener más de 100 salas en el juego Para este puesto cambiaremos un poco del tema En el video pasado, o sea en el video anterior a este que están viendo Nombré 4 veces en las que Garena nos diseccionó O sea un top bastante interesante Y entre esas toqué el tema de que la región de Latam es bastante olvidada y descuidada por parte de la empresa O sea no nos quieren, no nos dan eventos, no nos dan absolutamente nada a nosotros Tanto así que ya ni eventos de recarga nos traen para nosotros Pero bueno debido a la injusticia entre regiones y muchas cosas así Incluyendo los eventos de recarga que no hay en nuestra región La comunidad encontró una forma inteligente de aprovechar el doble de recarga Pero esta vez que estaban en otras regiones Y bueno, resulta que en la región de Europa hace meses atrás salió un evento de doble de recarga De la misma forma que conocemos en nuestra región O sea te metes a una página web, recargas lo que querías y te llega el doble ¿no? Bueno, ese evento de recarga apareció pero en la región de Europa como había comentado Recargas por medio de Paypal en la página oficial de recargas de Garena Y listo, tenías tus diamantes y también el doble que venía en la promoción La verdad es que la comunidad fue tan inteligente en encontrar este evento de recarga en la región de Europa Y utilizarla a favor, ya que si ponías tu ID y hacías una recarga funcionaba perfectamente y sin problema alguno Y los diamantes te llegaban en el momento exacto a tu cuenta Me pareció bastante curioso ya que son regiones distintas pero aún así se podía hacer ese truquito Bueno, no es un truquito ni tampoco es algo malo porque a la final son descuidos de Garena Y es así como la comunidad de forma inteligente descubrió cómo obtener un doble de recarga Pero sin necesidad de estar en la región de la TAN Aprovechando el doble de recarga que había en la región de Europa Más de uno aprovecharon esa promoción y créanme que fue bastante inteligente Porque no había ningún problema el que tú hagas ese chiste ya que no eran ningún bug y ningún hack Así que mucha suerte para las personas que pudieron hacer ese doble de recarga en esos tiempos en Europa Y bueno, como dato curioso, esta acción ya no está en las otras regiones Ya que si lo intentas hacer te va a volver a dirigir a tu región actual Así que F en el chat gente Y como pregunta del día tenemos a Samuel Oliveira que nos comenta ¿Cuál es tu horario de directos? Ok, esta pregunta está buena Por lo general mi horario fijo de directos es todos los días Pero de lunes a viernes es desde las 2 de la tarde en adelante Ya hora Ecuador Así que si estás viendo este video en la tarde Pues de seguro estoy haciendo directos y jugando con ustedes Los fines de semana sí varían un poco Pero la idea es que igual sean a partir de las 2 de la tarde en adelante Igual siempre recuerda activar la campanita de notificaciones en Buya Y entrar a mis directos a divertirte un poco con nosotros Este puesto que verán a continuación es de hace ya un año atrás Pero me pareció bastante interesante el traer en este video Antes que nada, todo esto que verán a continuación lo encontré y lo descubrí en el canal de Ryan Así que todo el crédito para él mi gente Resulta que hace un año atrás Kelly fue un boom en Free Fire Todo el mundo la quería obtener Porque iba a ser la primera personaje en renacer dentro de Free Fire Y todo el mundo deseaba obtenerla ya que para ser muy sincero Su nuevo traje renacido y su habilidad en esos tiempos era una locura Tanto físicamente como también parte de atributos y habilidades que traía el personaje Para quienes no recuerden o sean nuevos dentro del juego Hace un año atrás cumplir las misiones para renacer a Kelly eran bastante aburridas y cansadas de hacer Y aparte también complicaban un poquito la vida Como por ejemplo, tenías que recorrer muchos kilómetros usando a Kelly Completar esa misión mínimo se te llevaba unos días y muchas horas de juego Recorrer tantos kilómetros en una partida era bastante aburrido En otras ocasiones tenías que matar a 200 enemigos y bueno, muchas cosas más O sea, misiones que eran bastante cansadas y aburridas de hacer Y es allí donde la comunidad encontró una forma inteligente de evitar hacer tantas misiones Y desbloquear las misiones de forma mucho, pero mucho más rápida En el video que están viendo de fondo explicaban que para poder desbloquear la misión Que era de recorrer 600 kilómetros dentro del juego Tenías que aprovechar un pequeño error del juego que por supuesto no era baneable Ya que no hacía daño a nadie y tampoco le sacabas ventaja a otros jugadores usándola El cual simplemente era de eliminarte con granadas y estas automáticamente te contaban Como que se hubiera recorrido con Kelly algunos metros Todo esto en duelo de escuadras y por supuesto con tu escuadra mismo No tiene mucho sentido el por qué pasaba eso, pero créanme que sí funcionaba Te contaba los puntos de recorrido Y lo mejor de todo de este pequeño bug o problema que tuvo el juego Es que no tardabas ni dos minutos Ya que tú y tu escuadra se eliminaban con las granadas Y las partidas así terminaban mucho más rápido Para sí mismo poder entrar a otra y seguir haciendo el truquito Este truco te solucionaba bastante la vida Debido a que para recorrer 600 kilómetros con Kelly Muchos jugaban en modo clásico y empezaron a correr de un extremo a otro dentro del mapa Y bueno, eso demoraba bastante y era aburrido también Ya que el terminar una partida dentro de Free Fire Tiene un tiempo mínimo de 15 a 20 minutos, imagínense Todo ese tiempo recorriendo como loco para que te den ciertos puntos Mientras que haciendo este truquito en menos de 2 minutos Tenías los mismos puntos que ganabas jugando toda una partida de clásico Y hasta muchos puntos más y de forma más rápida Y es que la verdad, la comunidad es bastante inteligente Cuando se trata de encontrar cosas a su favor Y bueno, me interesa saber cuántos aquí conocieron ese truquito Hace aproximadamente un año atrás para renacer a Kelly Y bueno, un ejemplo similar al de arriba Es uno que ocurre todos los miércoles Resulta que como todos debemos de saber El jugar con amigos y terminar partidas Ayudan mucho con las placas del clan Entre más placas hagan, mejor para el clan Y por supuesto mejor para los jugadores Ya que gracias a las placas se puede retirar la famosa tarjeta semanal Que todo el mundo desea Y bueno, la comunidad como siempre Encontró una forma de conseguir las placas del clan Mucho más rápido y sin jugar tanto y perder mucho tiempo Este truco es viejo y por eso está en el puesto número 4 Lo único que hay que hacer es entrar a una partida de duelo de escuadras normal Y eliminarse en zona o con granadas Más o menos como el puesto anterior Para que así la partida acabe mucho más rápido Y cuente como partida completada Y por ende, toda la escuadra recibe placas Y así mismo suman las placas más rápido para el clan Esto por lo general lo hacen clanes pequeños Con pocos integrantes que no logran completar las placas en toda la semana Y como última opción les toca hacer eso Que por cierto es muy cansado y muy aburrido Al ver gente eliminarse del otro escuadra A pesar de ser bastante molesto Que el equipo contrario se elimine en las partidas Resulta ser una muy buena idea Para quienes no completan las placas respectivas Y así lograr completarlas en el último día Algo bastante interesante e inteligente Por parte de la comunidad de Free Fire Para poder engañar al juego Ahora, me interesaría saber cuántos acá Hacen eso con sus escuadras los días miércoles en la noche A mí no me engañan porque yo sé que lo hacen Y si mi gente bella Estas han sido cuatro veces en las que la comunidad engañó a Garena Y eso es bastante interesante e inteligente por parte de nosotros ¿Verdad? Me gustaría saber aquí cuántos Me gustaría saber aquí cuántos de ustedes han hecho Una de estas cositas en el juego Me gustaría saber cuántos de ustedes han hecho Al menos una de estas cosas que han visto en este video Dentro del juego Ya sabes también que si tienes otras cosas En las que tú engañas a Garena Y deseas que salga en una tercera parte Pues déjamelo en los comentarios Porque yo encantado de la vida lo haré Y lo sacaré en un próximo video Ya sabes también que si eres nuevo Te invito a que te suscribas a esta gran familia Si te gustó el video por supuesto Deja tu buen like Y sobre todo compartirlo con tus amigos Tus amigos los que hacen estas especies de bugs Para engañar a Garena ¿Verdad? Yo sé que los tienes Un placer haberles traído el contenido del día de hoy Así que por mi parte No se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós Suscríbete y dale like ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Gracias!